No, la verdad que parece increíble, pero es así. El perfil es espectacular. Y yo no sé, no, sería así parecido a Leo. Imagínate, es algo espectacular, muy lindo. Y bueno, cuando se puede, obvio que lo aprovecho, ¿no? Eso sí, cuando se trata de mi Peugeot, hay nada de imitación. Lo quiero 100% original. Claro, a la hora de hacerle al service, vos querés tu Peugeot 100% Peugeot. Por eso nuestros mantenimientos programados siguen evolucionando. Para que puedas tener toda la tranquilidad y la garantía que necesitas. Me tratan como si fuera un crack. Yo obviamente les digo que yo no soy. Vosventa Peugeot. Seguimos evolucionando para vos.